Las mujeres mandan en Santa Cruz, decíamos las mujeres mandan en Santa Cruz. La gobernación tiene a la gobernadora Rudozada, la alcaldía tiene alcaldesa de Cirobaro y también tenemos presidenta del consejo municipal. Posicionada como nueva alcaldesa. Queda usted posicionada en el cargo de gobernador del departamento autónomo de Santa Cruz. Ya sentada aquí, verdaderamente siento que el reto es grande. Todavía no hemos hablado con todos los trabajadores. Darle tranquilidad a todos los vecinos, vecinas de esta ciudad, que este gobierno municipal y la alcaldía municipal no se va a parar por un cambio que ha habido de alcalde, sino que vamos a dar continuidad. Para ver si este plan Navidad nosotros podemos seguir coactivando, ¿por qué? Porque nos preocupa la ciudadanía, entonces nosotros no vamos a esperar que vengan hasta nuestro despacho, nosotros vamos a ir, porque ese pueblo espera de nosotros ese trabajo. Como le digo, este es un gobierno de transición que me ha tocado estar a mí, pero voy a continuar con el trabajo que ha hecho el alcalde y con las obras que él ha hecho apoyándolo y trabajando para la nueva gestión. Inició hoy su primer día de trabajo como alcaldesa de Santa Cruz. Ella ha dicho de que no habrán cambios en su gabinete y también que va a continuar con los proyectos del exalcalde Percy Fernández. Mi primer día de trabajo como alcaldesa de Santa Cruz. El primer día de trabajo como alcaldesa de Santa Cruz es todo el que ha hecho. ¡Gracias!